Música Vamos a, con los regales del norte Goza, goza Dolphéas, Esteban Montamón El Charraco, el Romino Sumacero Y su querida esposa Música Voy rodando por el mundo Como la basura seca Como la hierbita mala guamita Voy rodando por el mundo Como la basura seca Como la hierbita mala guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Música Dos espinas en el campo Se arrepienten haber nacido Así me arrepiento yo guamita Las espinas en el campo Se arrepienten haber nacido Así me arrepiento yo guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Música Y quieres que ya me muera guamita Voy rodando por el mundo Como la basura seca Como la hierbita mala guamita Voy rodando por el mundo Voy rodando por el mundo Como la basura seca Como la hierbita mala guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Tú me juraste quererme Tú me juraste quererme Tú me juraste amarme Pero todo fue mentira guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Que quieres que ya me muera Que quieres que ya me vaya guamita Música Música